... Resultado, caballos van de la mod, puntos 9 en un tiempo de 85 segundos, 89 centésimas, en pista caballo Lady Draft, montado por Sara Casado. Caballo Lady Draft, punto 0 en un tiempo de 61 segundos, 92 centésimas. En pista caballo Bruja, montado por Rocío Maldonado de Asunción. Caballo, punto 0 en un tiempo de 50 segundos, 57 centésimas. En pista caballo Darco Polo, montado por Antonia Ana Equegré. Muy bien Antonia, mira el salto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!